Tras años de buscar la solución a los problemas de seguridad, El Salvador recurre a un experto en la materia, Rudolf Giuliani, exalcalde de Nueva York, y quien cuenta con un equipo de investigadores y fiscales que han logrado éxitos bajando en un 60% los crímenes en su ciudad. Rudolf Giuliani, quien ahora tiene una empresa que se dedica al tema de seguridad y a asesorar en temas de seguridad a los países, y con mucho agrado hemos platicado esto con el Fiscal General de la República, con el señor Ministro de Seguridad, lo hemos llevado al seno del Consejo de Seguridad. El gobierno salvadoreño pidió a la población ver con esperanza este nuevo intento en busca de la paz, tomando en cuenta que hasta el 30 de noviembre de este año se registraron en el país 3.501 homicidios, producto de la guerra entre pandillas. Todos los salvadoreños y todas las salvadoreñas, el pueblo salvadoreño deberá tener esperanza en que la contribución de todos los sectores, la unificación de todos los sectores en relación a ser causa común de combatir la delincuencia en este país, si es posible tener un país distinto. Las políticas de Giuliani en seguridad lograron éxito en Colombia y actualmente mantiene en estudio la situación que se vive en Guatemala y Honduras. Sin duda, El Salvador es su principal reto, ya que el accionar de las pandillas con el cometimiento de homicidios y extorsiones... Sabemos que el crimen y la delincuencia en Nueva York puede ser diferente al crimen y a la delincuencia en El Salvador, pero también sabemos que las buenas prácticas, las buenas ideas y los buenos ejercicios pueden ser instrumentos valiosos para que nuestras autoridades, con nuestra legislación, puedan hacer lo mejor posible. Así, el que muchos conocen como Rudy Giuliani, se está convirtiendo poco a poco en el gurú de la seguridad en el continente americano. Sin revelar los costos, la ANEP aseguró que iba a financiar la asesoría de Rudolph Giuliani. Será el gobierno el que decidirá si implementa o no sus recomendaciones. En San Salvador, Iván Manzano, CB24 Noticias.